Nosotros hemos brindado un apoyo al reclamo de los vecinos que han manifestado en todos los medios de comunicación y lo han hecho en el día de ayer acá concurriendo al municipio de Tandil, en primera instancia reuniéndose con el Departamento Ejecutivo y después los recibimos acá en el Consejo Liberante, concejales de distintos bloques, donde pudimos escuchar lo que ellos manifestaban que en principio tiene que ver con una cuestión de relacionar al tránsito, pero también que implica otras cuestiones como la cuestión económica de todos los comercios, una arteria muy importante dentro de Villa Aguirre después de los cambios que se realizaron sobre la arteria de Antártida Argentina, la principal arteria de circulación se ha convertido en la calle Jurco, con un crecimiento muy sustancial en el último tiempo, si bien hay una ordenanza que establece eso y que fue votada por unanimidad en el Consejo, es una ordenanza de hace 7 años, en 7 años la verdad que la fisionomía de Tandil, la población de Tandil ha variado muchísimo y yo si bien recuerdo en ese momento, porque estaba en el Consejo y había que darle un orden a Villa Aguirre porque eran todas calles de tierra en ese momento y no había sentido de circulación en ninguna de ellas salvo en la avenida en Antártida Argentina que antes era avenida, en ese momento no era el mismo Tandil de ahí y cuando los comerciantes de esa avenida protestaron en ese momento, se frenó y esa medida después la empezaron a implementar con el tiempo y después me parece que sacaron una ordenanza de hace 7 años para llevar adelante una cuestión de ahora sin consultar a nadie y habiendo modificado, como te decía anteriormente, la fisonomía del barrio me parece que no es lo correcto. En términos comerciales, lo que te decía por el daño, la merma que han sufrido los comerciantes de esa arteria, obviamente que en un contexto, en un contexto de crisis económica total donde hay una caída ya del consumo en términos generales que ronda el 35%, si le sumamos a esto, se complica la situación. Después en términos de ordenamiento del tránsito, me parece que lo manifestado por los vecinos tienen razón, las dos arterias paralelas que deberían también cambiar su sentido circulatorio y por lo cual deberían empezar a circular otro tipo de carga mayor de vehículos, no están en las condiciones necesarias para poder hacerlo, no se ha trabajado con el tema de las veredas, es muy similar a lo que sucedió hace 15 días que tuvimos una reunión en el barrio de La Modiza con la calle Azucena. Y después hay una cuestión más de gestión que me parece a mí que cuando vos ves que por el PDT el Plan de Desarrollo Territorial está estipulado que es una calle a ensanchar para convertirla en avenida porque recordemos que en toda la barriera de Villaguirre viven 18.000 personas aproximadamente, es muchísima la gente que vive ahí y no hay una sola avenida planteada en esta traza. Y cuando vos tenías votado por el PDT, determinado por el PDT, Quijurco se iba a convertir en avenida. Hay un gobierno que hace 21 años que gobierna la ciudad de Tandil, o sea que tuvo el tiempo necesario para planificar, pensar la ciudad, llevarlo adelante. Y después son los mismos tipos que agarran y te asfaltan esa calle y te la hacen con una calzada de calle y no de avenida. Entonces yo digo, estableciendo que tenía que ser avenida. Hace 21 años que gobiernan para poder, digamos, tienen el tiempo necesario para planificarlo y hacerlo. Y cuando tenés que asfaltar, le pedís a la gente que tenga el retiro necesario de los 6 metros para dejar el lugar para poder hacer la avenida y después cuando tenés que hacer la avenida se ve a una calle. Y después le cambian el sentido circulatorio. Me parece que en términos de planificación territorial, de planificación urbana, dejan muchísimo que desear. Que es un poco nosotros lo que veníamos planteando hace tiempo, que el tránsito en Tandil lo que carece es de una planificación sistemática, que no es simplemente ordenar la onda verde y el flujo vehicular. Esa es una parte del tránsito. Después están otras cuestiones como esta.